A mitad del campo, la boca ahora Nery Domínguez, lleva a Domínguez, Domínguez pasó por la última, viene la academia, Domínguez por el costado, va Rames, atención que se viene Racing por el costado, va del centro, al área, está gol, gol cuadra, gol, cuadra, 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 Pablo Maximiliano, cuadra, cuando expiraba el partido, cuando se terminaba, apareció por atrás de todos, la hundió en el arco de Burián, y Racing lo gana en el final, Racing 2, Godoy Cruz 1. Una jugada que parecía no tener demasiadas consecuencias importantes para Godoy Cruz, después de la conducción de Nery Domínguez, el centro y la aparición explosiva de cuadra, Buen centro de Nery Cardoso, porque la pelota se va cerrando, pero queda lo suficientemente lejos de Burián, y aprovechando algo de cansancio, algo de desconcierto, ya en el final del partido, algo de distracción, ese buen centro de Nery Cardoso es decisivo para que llegue al punto justo, cuadra, encontrarse con la pelota, a medio metro del arco, y darle a Racing una victoria más, que lo pone a la altura de Godoy Cruz, la clasificación de la Superliga.